esta noticia pasó a mediados de enero y es interesante porque necesitamos para entender la siguiente no políticos de la cd se reunieron con neonazis y empresarios para planear la expulsión de millones de migrantes en alemán así de loco como suena que ha pasado pues bueno a las afueras de botsdam capital del estado federal de brandenburgo se organizó una reunión secreta porque sabemos que esta reunión existió pues bueno gracias a la investigación de correcto y quién fue a esta reunión secreta yo como hemos visto en el titular ya hemos visto que miembros de la fed y la alternativa para alemania para que no sepa la extrema derecha del país además altos cargos ojo no hablamos de concejales de ahí si no hablamos de altos cargos del partido creo que en políticos de transformaciones no sé empresarios y neonazis vaya todo esto nos puede sonar está esta coalición como que nos suena no como que en alemania no es la primera vez que la ven y pues que se reunieron bueno pueden reunirse a ver si sólo en estos tres va a ser para hacer el mar pero podría no ser demasiado loco pues no una locura esta reunión secreta además hecha con total secretismo es decir hasta el punto de que las invitaciones hacían por carta y a nombre del foro de dasseldorf se hablaba de esta red exclusiva que pretendía esta red nuestra red pretendía movilizar patriotas que quisieran hacer algo contra la invasión de alemania por la guerra cultural y que quisieran además financiar estas actividades ojo como siempre con la extrema derecha hablamos de mucha pasta para entrar había que dar cinco mil euros mínimos de donación tías ahí es nada mucho dinero bueno como firmantes del evento quienes se encuentran gernot morin excedente de dasseldorf inversores de profesionales liberales como hans christian limer personalidades dentro de con mucha influencia dentro de la de altra vía para alemania como roland hardwick mano derecha al líder del partido de red queen miembro del bundestag ulrich sigmund líder del grupo parlamentario etcétera vale y también muy interesante influencias referentes de la derecha europea vale como martín selner activista de extrema derecha de austria miembros de organizaciones de extrema derecha e incluso algún practicante esotérico sabéis que que esta gente y el nazismo y todos está muy relacionado con la hechicería y tal que no no decirle como la historia de la conspiración man de ahora tiene una base pues claro ahora donde sus cosas de que si de la guerra de ucrania que es la situación de israel con palestina que si había que apoyar la guerra cultural y para apoyar la guerra cultural había que meter mucho dinero había que crear medios había que apoyar a influencers etcétera etcétera vale lo que está haciendo estos años pues que hay que hacerlo más lo tienen muy claro tienen muy claro y además tienen mucho dinero para hacerlo y saben que pueden levantar un medio meterle mucho dinero que eso parece que sea muy influyente cuando son 15 personas las que hay detrás no pero qué pasó con el tema porque se ha hecho tan famoso y porque han habido estas enormes manifestaciones que han ido contra el asunto porque todos encontraron un punto en común que era la lucha contra la inmigración y aquí no hablamos de la inmigración ilegal sino de la inmigración en general según nos desvelo corrective ellos tenían claro que habían grupos que tienen abandonar alemania principalmente tenían solicitantes de asilo extranjeros pero con derecho a permanecer y ciudadanos no asimilados hablando de estos como el mayor problema aquí se ha puesto de moda entre la extrema derecha el término remigración que no tiene nada que ver con el significado que han dado porque remigración creo que es la vuelta de migrantes a sus países de origen y ellos hablan de la remigración como la expulsión de los migrantes a otros estados pues hablan de la remigración e incluso de la posibilidad de crear un estado en el norte de áfrica donde deportar a todos expulsados incluyendo también a los posibles defensores de las personas refugiadas todo vale cuáles serían algunos criterios esenciales para saber a quién deberías expulsar o no pues muy fácil el tono de color de piel sería claro para decidir si era un ciudadano alemán o si no como como se hacía esto aquí es donde entra en juego la fd alternativa para alemania ya que el resto son empresarios y nazis que todo esto no puede hacerlo pues hay que hacerlo vía proyectos legales entonces ellos optan por hacer una alta presión sobre las personas para que se adapten por ejemplo con leyes hechas a medida para remigración es decir que te adaptas o creamos las condiciones para darte la patada ellos tenían muy claro que este es un proyecto caro y que va a durar una década en toda esta reunión todos los nazis estos hablando los empresarios estaba la cd y la fd decía que que no que bien que no hay ningún problema de hecho hablaban de que esto pues bueno era también una idea que usted en la cabeza hace mucho tiempo a lo mejor no con estas palabras pero que sí que está que estaba muy bien de hecho el señor hui que ahora mismo gary hui que es miembro del bundestag vale dijo los inmigrantes con pasaporte alemán deben ser atraídos a una trampa es decir claras condiciones para daros una patada no pues bueno todo esto hace un escandalazo de hecho he llegado hasta españa el tema de la reunión pero donde ha sido escandalos y en alemania vale yo la edad es que sinceramente pensaba que esto iba a ser grave pero que iba a pasar sin pena ni gloria no la típica cosa que pasa y ya está pero que va que va se ha negaleado bueno que os parece esta reunión bien está bien es que me parece joder aquí estamos hablando muchas veces de que a ver hay que saber diferenciar entre corrientes ámbitos discursos e ideas diferentes relacionadas con la extrema derecha y creo fervientemente en eso pero claro también es verdad que muchas veces la extrema derecha digamos más moderna la right no que se supone que es algo más moderado al menos en apariencia termina escondiendo muchas veces las mismas ideas o termina muriendo en esas ideas no como cuando entras en esa espiral de radicalización y de polarización y de fanatización es que es decir es que esto es muy gordo o sea imaginaos que eso pasará aquí en españa no que pillan en una reunión a gente de box con gente de el yu quiero que hace oír con grandes empresarios de alemania y yo que sé pues gente que ya por ahí militantes neonazis random de grupillos x no vamos a suponer y están planificando cómo hacer una suerte de ingeniería social para librarse de todos los migrantes de una manera seria con dinero con un plan vamos es que yo creo que sería es que sería alucinante lo que pasa que es verdad que españa no tiene los mecanismos para en base a eso ponerte a probar partidos políticos en españa es mucho más difícil hacer eso pero sería también un escandalazo en mi opinión la verdad tampoco tenemos ideas no yo estoy seguro de que en algún momento es una cosa que hablan pero una cosa es hablarla de oye cuando lleguemos al poder que vamos a acusar a los migrantes o como vamos a evitar que lleguen yo creo que hay una cosa que está un poco dentro de los márgenes sabemos que se van a poner muy duros con eso que pueden hacer repatriaciones en caliente pero claro esto es como que va un paso más allá como que esto es más serio sabes que yo esto me imagino yo no me imagino que bueno que igual si no yo me imagino a jorge buxa de pensando en esto pero a lo mejor a espinoza de los montes no me lo imaginaría oa según qué personalidades es que me parece me parece heavy que es un síntoma de radicalización profunda de alternativa para alemania que claro también es verdad que es un partido que está muy cerca de ganar las elecciones entonces claro cómo van a evitar la inmigración asimilando los asimilando ciudadano y ves como poco a poco se va transformando en blanco el ciudadano asimilado a por el siguiente yo estoy convencido de que es eso si no lo que utilicen otra palabra a mí no me vale que utilicen yo que sé conversión forzosa es increíble completamente la verdad es que es muy lamentable esto y ya te digo como digo ha sido un auténtico escándalo y Gracias por ver el video.